vamos a tener un descansito saludos a youtube estás cansado de perder siempre en el espiral abyss, estás cansado de pedirle ayuda a la gente para ver que equipos puedes llevar estás aburrido de no poder recolectar cada dos semanas esas queridas protogemas no te preocupes porque Mr. Danny Games aquí en vivo y en directo te tiene cubierto, bienvenido a este video tutorial acerca del espiral abyss, grabado en vivo con toda mi familia de Genshin Friends ahí están todos saludando al otro lado, vaya está todos saludando allá síganme en todas las redes sociales TikTok, Instagram váyanse a nuestro Discord también, está en la descripción y bienvenidos a este tutorial, video guía, clase, acerca del espiral abyss segunda parte, el método Mr. Danny, voy a instaurar espero que sea como el método Mr. Danny de aquí en adelante, primer método ya hay videos y usted no está en mi YouTube también vayan ahí a a mi YouTube y los que están aquí en vivo después les pido que compartan este video porque saben que yo no puedo compartirlo en páginas de Genshin ni en otros lados porque me lo toman como spam me lo borran entonces compártanlo ustedes digamos que si tengo un amigo o comentenlo ahí denle like a todos después cuando se vean ahí ustedes para que sean famosos entonces voy a abrir mis apuntes voy a ir leyendo algunas cositas y vamos a ir del 1 al 12 y cosas que van pasando entre el 1 y el 2 quizás el piso 1, 2 y 3 no son tan difíciles y la mayoría de la gente los pasa sin problema porque en general piden solamente fuerza y daño sí, en general solamente piden fuerza y daño pero pero no podemos olvidar que tenemos bonificaciones que están acá tenemos estas líneas ley anómalas en el caso del nivel 1 tenemos aumenta daño pyro y sobrecarga ¿cierto? eso es lo primero aumenta el daño pyro y la sobrecarga por lo tanto ¿qué combinaciones de equipos van a ser ideales para el piso 1? pyro y electro ¿qué personajes pyro y electro nos dan? lisa y amber si queremos empezar pronto con el avís lo que podemos llevar es lisa y amber acompañada de la travelera nemo acompañada de algún sanador puede ser bárbara que también la dan al principio o algún otro sanador que ustedes tengan por sobre amber yo les llevo a changlin y por sobre changlin a bennett obviamente si es que llegan a tener a bennett llévenlo no lo dejen en la banca no esperen a que bennett porque ya vamos a hablar también que benito es dios benito es uno de los pejoras más invaluables del juego tenemos slimes electro el nivel 1 entonces aquí no es necesario quizás miren fíjense quizás no es necesario lisa tampoco sino que una amber y aparte están al nivel 25 el nivel 25 no es un nivel tan complejo tampoco con la travelera nemo podemos juntar a todo esto y hacer las reacciones entre electro y pyro y acá arriba también acá arriba también estas magas quizás puede ser el mayor problema pero no creo que nadie se complique tanto con el piso 1 ya desde los otros pisos ya empiezan a haber problemas porque usualmente se ponen más complejos hay que llevar dos equipos entonces vamos a ir bien ya piso 1 no tantos problemas llevar pyro amber si es que les sale bennett lleven a bennett si tienen changlin y ahora si me dicen que en general chicos y chicas voy a recomendar personajes de 4 estrellas porque vamos a hablar también de la diferencia entre los personajes de 4 y de 5 estrellas si ustedes tienen pero Mr. Danny yo no tengo a changlin tengo a jutao lleva jutao claramente ¿cierto? los personajes de 5 estrellas tienen una escalada mayor pero a veces nos limitan ojo a veces nos limitan ¿si? bennett is god bennett is life bennett es más que changlin correcto exactamente pero ya vamos a hablar de changlin también piso 2 vamos rapidito en los primeros pisos porque yo sé que esto quizás mucha gente no tiene problemas esto sería cuando estemos recién empezando un consejo si para los pisos bajos del avís tomen en cuenta estos bonos siempre no los dejen más pasar porque con estos bonos usted va a adquirir un porcentaje de daño mucho mayor al que hacen normalmente sus personajes sobre todo aquí si son pyro y si son electo de sobrecarga entonces independientemente de que tengamos un bono o pyro igual podemos ir con krio y otro pj que es muy importante que también lo regalan y yo les aconsejo subirlo desde el principio que también vamos a hablar de él es caella caella es uno de los pj iniciales es uno de los pokémon básicos que tenemos en este juego en chinipan porque lo regalan y es un pj que recurso que le invirtamos va a servir porque caella sirve desde el piso 1 al piso 12 así caella desde el piso 1 quizás en el 9 y en el 10 vamos a tener un poquito de problemas con caella ya lo vamos a ver también pero caella es un pj que en general los recursos que te inviertes se te van a recompensar se te van a recompensar porque vas a tener un pj subido que te va a servir desde el piso 1 hasta el piso 12 quizás por ahí caella completamente exactamente muy infravalorado caella es un muy 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 buen pj con mi amber c6 si exactamente vamos con el piso 2 aumenta el daño crío caella claramente ya desde el piso 2 nos vamos dando cuenta de que caella es un muy buen pj porque aumenta también el efecto de congelado si nos fijamos tenemos enemigos electro que otro pj podemos llevar una bárbara quizás si es que nos necesitamos sanar aquí tenemos slimes hidro los podemos bajar con una amber los podemos bajar con caella caella en este piso es invaluable o sea si ustedes no van con caella en el nivel 2 les va a costar caella lo regalan como yo tengo las flechitas acá hay que intentar hacer reacciones de hidro más frío que sean congelados pero en general igual pueden llevar electro obviamente y si tienen pj como fischel o como ya una changling pueden llevarlos claramente caella por sobre rosaria rosaria por sobre chongyung de 4 estrellas el problema que tiene chongyung es que te va a cambiar los básicos entonces es difícil llevarlo con ciertas composiciones ahora si llevas juntos a chongyung y a caella y llevas a caella de carry muy bueno ese team de hecho está en el ppt está en el ppt caella permafos caella más chongyung por sobre rosaria pero caella solito ahora si usted tiene una ganju ahí por ahí metida no sé no sé claramente ganju por sobre caella y rosaria y chongyung pero dije en general que voy a mencionar más pj de 4 estrellas si dije en general que voy a llegar pj de 4 estrellas confieso que me tiro pero martín 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 y esto se hubiera hecho chongyung caella y rosaria puede ser pero lo que vas a tener es que rosaria lo que pasa es que cuando cae su ulti si no tienes buen control de área puedes dejar la ulti vendida tienes que saber la ulti en general de rosaria tienes que saber cuándo tirarla y dónde tirarla por eso prefiero a caella ahora si llevan dos críos caella con una rosaria está bien si llevan una rosaria de daño físico acompáñenla con otro pj que sea electro para hacer los superconductor y que le apajan la resistencia electro a los pj va súper bien en general el piso 2 tampoco tiene muchas complicaciones ya que tenemos un pj que lo regalan básicamente que es caella que nos puede carrear este piso pueden llevar a caella de carry pueden llevar a la traveller una nemo una lisa quizás por ahí una amber bárbara también les puede servir en estos pisos o sea fíjense que son pisos que están diseñados para jugar con los pj que nos regalan hasta el piso 3 hasta el piso 3 están diseñados básicamente para jugar con los personajes que nos regalan no es tan complicado tampoco del 1 al 2 hasta el 3 yo creo en el 3 ya empezamos con las cositas un poco más complejas caella su board caella si vos caella caella tiene su build de permafrost tal cual tal cual consejos para el 12 12-3 vamos desde el 1 al 12 porque hoy día estamos haciendo una guía para youtube voy a subir este video voy a hacer todo el stream va a ser una gran guía del spire el abismo completo así que el 12 va a quedar para el final claramente vamos recién en el piso 2 vamos a avanzar rapidito en los primeros pisos y me voy a detener en algunas cosas importantes ya vámonos al 3 vámonos al 3 jutao su board no jutao carry o nada nivel 3 del spire el abismo fíjense que el nivel 3 del spire el abismo está diseñado para pasarla con la travelera nemo es gratis y aumenta el daño de torbellino en un 300% una vez me pidieron ayuda yo les dije lleva la travelera nemo en el nivel 3 porque me dijeron chiquillos lean igual o sea dice aumenta el daño de torbellino y su área se expande en un 100% aumenta el daño a nemo de todos los miembros del equipo si tienen sucros por sobre la travelera nemo mucho mejor sucros la recomiendo completamente aquí pueden llevar distintos elementos porque fíjense porque fíjense los slimes son de harto elementos y hidro les va a servir acá si tienen chinchou perfecto aquí claramente a nemo para juntar a todos estos rivales una sacarosa les viene super bien ahora si tienen un 20 ideal ideal un 20 cierto pero la escala iría así 20 por sobre sacarosa sacarosa por sobre el viajero y yo creo que sería 20 por sobre kazuha 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 por sucros sucros y el viajero pero no miren en mal y no dejen botado al travelera nemo en este piso el travelera nemo les va a servir y les va a ayudar yo me pasé el piso 3 muy 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 fácil por el travelera nemo ni siquiera estaba tan preparado pero en mi cuenta chico me lo pasé super rápido el piso 3 y acá lo que necesitamos para el guardión de la ruina el problema que nos tiene el guardión de la ruina es que tiene buena resistencia al daño físico por lo tanto tenemos que llevarle ciertas reacciones elementales y que mejor que llevar torbellino que llevar torbellino travelera nemo dejar cargada la e pega o la sacarosa la pueden subir también la sala 3 está complicada porque el guardión de las ruinas el único problema que tiene es que tiene mucha resistencia al daño físico por lo tanto a este logo hay que pegarle con resistencias perdón con reacciones elementales al guardión de la ruina hay que pegarle con reacciones elementales ya sean vaporizados o derretidos ideal que en este piso llevemos buenas reacciones también no solamente el torbellino podemos llevar también a nuestro caella podemos llevar un eventual fichel podemos llevar un eventual changlin siempre voy a recomendar ciertos personajes que ya se me están repitiendo un montón y que son como entre comillas el meta por así decirlo personajes que son casi invaluables y que son personajes muy buenos porque tienen una habilidad especial que es dejar cosas en el campo cuando no están presentes como caella por ejemplo que deja su ulti como chinchu que son los PJ en general son mis PJ favoritos y bajo mi criterio quien se suscribió quien se ha suscrito tío muchas gracias maur esta maur dos meses suscrito ya oye que pasa rabio el mes que pasó y ahora un mes más muchas 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 gracias exacto muchas gracias uff tiene la sala 3 ahora claro piensa que también es tu nivel tú vas a AR35 o sea ideal que aquí ya vaya con tu carry dps arriba de nivel 45 ideal que sean 50 no pienso que van a pasar hasta el nivel 12 en AR35 o sea yo creo que el piso 12 se pasa recién trijardeando en AR55 es como hay que ir viendo eso de ahí hacia arriba cierto usted vio el travel en el electro en cosas si si lo vemos en el discord pero no no suelo comentarlas en vivo si demasiado tarde el travel lo tengo en el piso 3 es muy bueno 20 pasa esto si 20 se lo hace solo claramente el piso 3 se lo hace solo 20 si diana mi vieja confiable dionisia a mi me encanta aquí somos main diana sinceramente en este stream somos main diana correcto 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 en el stream claro no se hablan de estas cosas si hablamos pero no hablamos de estas cosas en directo porque tenemos en nuestro discord un lugar especial para hablar acerca de filtraciones ya no era aquí que pasa con una vez que baja haberse pasado el abismo 3 uno se pasa el abismo 3 y ocurre lo siguiente uno se pasa el abismo 3 y ocurre lo siguiente nos regalan un personaje y aquí entra en juego la queridísima y la grande y la infravalorada también changlin changlin pasando el piso 3 te la regalan te regalan al mejor sub dps del juego lo digo sinceramente junto con chinchu un poquito más arriba que cae ella changlin porque estoy diciendo que es el mejor sub dps del juego porque changlin su habilidad su e su habilidad especial y su definitiva hacen dps sin que ella esté en el campo goba pega sin que changlin esté en el campo y el pironado pega sin que changlin esté en el campo ese es un dps tremendo goba puede llegar a pegar fácil 20.000 de un derretido yo le hago pegar 13.000 15.000 de vaporizados el pironado también si le llaman ciertos tipos de composiciones que son fuertes y especiales es buen atacante físico también si le ponemos la púa creciente del herrero puede carrear al equipo si es que está en necesidad de algún carry changlin puede ser ese carry pero su valor real está en el sub dps que aplica sin que ella esté en el campo y aquí vamos a hablar un poquito de la build de changlin porque changlin es es el pj que usted va a querer llevar a todos los pisos del abismo a todos los pisos del abismo si usted está buscando pyro está buscando daño no sabe a quién llevar changlin tienen que llevarla changlin literal también igual que cae ella del 1 al 12 así tal cual y se los digo si usted no está subiendo a changlin porque no le gusta porque no le entiende ahora es el momento de que se pongan las pilas con changlin porque changlin es un personaje invaluable que te regalan más sencillo todos tenemos a changlin y ahora vamos a ir con esa respuesta del rookie que cómo se arma a changlin mi changlin no sé si le tengo los artefactos correctos si debería estar con los artefactos correctos puede estar mucho más fuerte la verdad hacer ahí algunas combinaciones distintas pero vamos a verla 197 ni siquiera es la changlin más fuerte miren tiene 30 de probabilidad y 71 es un balance chafa realmente ni siquiera es mi PJ más fuerte y aún así la lleva hasta el piso 12 porque pega mucho porque pega sin estar en el campo entonces la vamos a optimizar hasta donde podamos optimizarla porque no necesitamos tener artefactos perfectos yo me pasé el abismo sin artefactos perfectos en general sin builds ultra dedicadas sin tanto detalle lo que pasa es que entendí y todos los abismos son distintos igual este abismo tiene mucho anemo por los buffos elementales que tenemos del 9 al 12 ya changlin armas para changlin changlin necesita mucho recarga de energía yo diría que con 200 por ejemplo yo tengo 197 igual me queda un poquito corta entre 2 10 y 220 sería ideal con 200% es aceptable una recarga de energía en changlin entonces arma de recarga de energía lo que ocurre es que yo a la changlin le llevo esta arma que le aumenta la probabilidad de crítico en un 8% y le da aún más recarga de energía y ahí llego a los 206 y ahí yo siento que mi changlin pega bien si no se preocupe Mr. Pingüin adelante toma asiento de arma cualquiera cualquiera que le dé recarga de energía le va a venir super 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 bien la lanza de Favonius igual si tenemos buenos substans de recarga de energía y vamos a saber llevar una combinación para que changlin haga sus vaporizados o sus derretidos podemos llevarla con la perdición del dragón que le va a dar mucha maestría elemental pero ¿saben algo? changlin escala solita con su maestría elemental y basta que le pongamos substans de maestría elemental para que tenga la maestría elemental suficiente para hacer buenas reacciones más si la acompañamos de una sacarosa que le va a compartir ya maestría elemental aparte que el guoba tiene una habilidad que le baja la resistencia para ir a los enemigos entonces yo recomiendo llevar a changlin con recarga de energía en la lanza perdición del dragón completamente aceptable el arma del pase es buena para cualquier personaje que buscamos daño pero vamos a tener que saber balancear la recarga de energía ¿ok? eso es lo que ocurre artefactos bueno talentos goba y el pironado ambos pegan ambos hacen daño yo le subí eso al principio del juego no sabía muy bien que estaba haciendo pero le metí ahí alguno de los básicos si usted la va a llevar de carry póngale los básicos si no no ulti y el goba por favor las constelaciones todas algo de utilidad le van a dar y los artefactos si usted va en un equipo en el que changlin va a estar pegando siempre vaporizados y o derretidos 4 de brujas ideal para changlin por ejemplo cuando yo siempre digo y siempre menciono este team y no lo puse en el ppt lo voy a tener que agregar lo voy a hacer en vivo con ustedes en el ppt voy a hacer el ppt 2.0 agregando al team tartaglia no coloqueas el team tartaglia me lo salté verdad dice el ppt ahí si vamos con changlin con el team de tarta el team de tartaglia que es tartaglia changlin supros venet changlin va full bruja porque va a vaporizar todos los golpes del tartaglia básicamente si la acompañamos con un chinchu tenemos que tener cuidado porque no siempre es changlin la que va a vaporizar los golpes del chinchu ahí tenemos que ir con cuidado tenemos que ir viendo de a poco pero yo la llevo con dos partes de la nobleza para que le dé 20% más de daño de ulti y bruja para ese 15% de bono de daño paido si usted no tiene buenos artefactos de bruja no tema y no se ponga a farmear bruja como loco por favor ya no cometan el error de gastar tantos recursos por un 15% más de daño porque ese 15% más de daño la verdad no es tanto no es tanto ese bono de daño paíro no es tanto fíjense que las copas dan no sé harto más 46.6 más los subs que podamos tener si están callados porque están concentrados siempre pasa lo mismo dos partes de nobleza te van a ayudar a tener un bono de 20% de daño de ulti y que eso eso es bueno y los otros artefactos le voy a poner lo más fuerte que tengan en general lo más fuerte que tengan piccolita de verdad entonces en el piso esto entra en la prueba claramente entonces en el piso 3 lo terminas te regalan a Changling Changling se buildea Changling ¿por qué? porque reemplaza a Amber porque si ponemos lado al lado el varón Bonnie con Goa el varón Bonnie va a explotar y va a pegar Goa va a tirar de ataques mientras no esté Changling en el campo el pironado dura más de por sí y tiene un área mayor que el de o sea Changling es una Amber mejorada básicamente ¿sí? ¿qué substats le buscamos a Changling sub DPS? los substats que se le buscan a la mayoría de los sub DPS que es probabilidad crítica daño crítico maestría elemental recarga de energía ¿sí? Amber la reemplazable lamentablemente ¿sí? solo recuerdo porque el daño de esos formularios voy a ir como prueba la otra vez hice un cajú de prueba pero no lo voy a hacer hoy día hoy día solamente voy a sortear la bendición y otro día voy a hacer un cajú ahí para el que se lo saque ahí sí, sí, sí eso es lo que pasa si no tienen artefactos de bruja no se preocupen colóquenle dos noblezas y el resto puro artefactos que le sirvan una copa de daño de pyro probabilidad de crítico alguien se piteó al groovy en discord oh ya después lo arreglamos por último saca al groovy después lo volvemos a invitar no sé quién se lo habrá piteado puede que haber sido yo ¿sí? ¿me recomiendan un equipo para Yanfei? hoy no hoy no puedo vaya al discord y pregunte porque hoy estamos hablando acerca del spiral abis y Yanfei en general no es un personaje que se suele llevar mucho al abis a no ser que sea tu carry lo expulsaron ¿quién expulsó al... si cuando quieren sacar al groovy póngale desconectar no expulsar desconectar lo sacan de un canal si lo expulsan es que lo sacan del server no nos expulsan al groovy por favor gracias continuamos 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 si eres un equipo para Yanfei al final al final me pongo a hablar de equipos vámonos entonces ya hablamos acerca de esta coleguita cocinera muy 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 buen pejota Changling es uno de los 2dps más importantes del juego y te lo regalan así que no buildearla es un error están perdiendo un daño considerable con este personaje sobre todo si tienen a Kaeya y a Chichu estos 3 uff en combinación siempre lo digo son un festival de reacciones pero terribles 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 y aquí podemos tener un núcleo de personajes que ya voy a ir hablando ahí como que no puedo ocupar si Yanfei en mi carcilla o sea si la puedes ocupar pueden ocupar lo que ustedes quieran la verdad pero queda atrás de otros personajes por ejemplo de un Bennett Carrey queda muy atrás de un Bennett Carrey por su versatilidad y por su ulti y porque Bennett Carrey te permite o sea Bennett es un Carrey que te permite ya vamos a hablar de Bennett te permite ir sin sanador puedes ir con puro sub DPS que todos van a estar metiendo daño mientras Bennett igual va a estar haciendo cositas Yanfei es buen PJ en general pero hay que tener a ver un equipo rápido para Yanfei Yanfei recomendado llevar hidro en combinación con electro ya que el daño electro de todos los enemigos o sea de todos los miembros del equipo aumenta un 75% fíjense bien el daño electro de todos los miembros del equipo aumenta un 75% y aumenta el daño electro cargado que es la reacción de hidro con electro fíjense aquí electro que PJ electro nos regalan Lisa tenemos que llevar a Fischel por sobre Beidou y Beidou por sobre Lisa eso sería como la escala de personajes de 4 estrellas muchas gracias por dejar tu follow en este canal bienvenido bienvenida al stream de Mr. Danny toma asiento ponga atención el Benito que se busca ya vamos a hablar de Benito lo he dicho un montón de veces también en vivo lo he dicho un montón de veces también en vivo buena chachi bueno mejor tarde que nunca no se preocupe Yanfei más que Jutaba ni yo me la creo Chinjan Chinjan que está muy atrás yo diría que el PJ de Spyro más bajito Chinjan los primeros 6 pisos en 3 a ciegas claro no teníamos tan presente profe no importa Benito full noblesse y full brugas y escarri claro pero lo que se busca en general ahí después lo vamos a ver piso 4 electro podemos ir con Krio también fíjense que Caella ya nos va a seguir funcionando aquí Caella nos va a seguir funcionando aquí una Fischel en este piso es invaluable si tienen a Fischel también acá Fischel igual es uno de los PJ que yo también considero como muy 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 sub DPS nunca por sobre Caella Chinchu o Changling que en general son uno de mis personajes favoritos del juego porque me aportan mucho sub DPS que en general el carry está sobrevalorado podemos ir con puro sub DPS y entre todos van a hacer la pega y van a tener un tremendo daño en general que cambie la C5 debido por un escudo imagínate si la C5 fuera un escudo no ahí sí que sería ahí tiene un juego para él solo sería más más grande que Dios Benito nivel 4 entonces ya sabemos ir con Electro ir con Krio para pasar aquí si tenemos a Nemo para ir juntando igual está bien ya debiese nuestro carry al menos estar en nivel 50 muchas gracias por eso cheered de verdad muchas 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 gracias la definición del team nacional más o menos más o menos ya vamos a ver hablar del team nacional también lo tengo ahí en pauta vamos al piso 5 aquí empiezan los problemitas ¿qué ocurre en el piso 5? en el piso 5 si yo le coloco a empezar nos vamos a dar cuenta que ya me están pidiendo dos equipos y aquí ya viene otra parte del espalda que es saber llevar dos teams uno debe pensar claro necesito dos carry necesito dos sanadores y necesito cuatro sub dps o cuatro utilidades en general aquí se complica la cosa aquí yo estuve atascado mucho tiempo hasta que me salió Kething que fue mi primer carry y con Kething me pude pasar esto pero no sabía yo que habían otros PJs que podían ser muy buenos en general aquí les voy a recomendar que elijan su carry elijan personajes como ya los que ir nombrando Fichol Kaeya Chinchú Changling Bennett ciertos PJs que les van a servir para hacer combinaciones fuertes de carries pueden ser los que ustedes tengan sinceramente Yanfei de cuatro estrellas Yanfei y Razor de cuatro estrellas Yanfei y Razor son muy buenos carries de cuatro estrellas Yanfei y Razor Changling igual puede ir de daño físico Rosaria también puede ir de daño físico si tienen a Changli también lo pueden llevar de daño físico Eulab muy buen carry físico Diluc Kutao Keqing Chao aquí cualquier cualquier le va a llegar Keqing es mejor electro físico a mí me gusta más físico porque tengo aquí la Favonia entonces Keqing con la espada aquí la Favonia es para llevarla físico básicamente si 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 bueno vale de que habla estamos haciendo una guía del abismo estamos haciendo una guía 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 del abismo de Genshin Impact entonces que tengo anotado yo acá en mi pauta cuando llegamos al abismo de dos equipos tenemos que aprender dos conceptos muy importantes y esto yo se los digo aquí tomen apuntes anótenlos apúntense lo que voy a decir los dos conceptos son flexibilidad y rotación flexibilidad y rotación ya que en el piso 5 nos piden muchas gracias Vale por dejar tu follow aquí bienvenida al stream bienvenida a la comunidad la invito a Discord y a todo lo demás también muchas gracias por ser parte de esta gran familia entonces desde el piso 5 en adelante hasta el 12 ya tenemos que aprendernos y meternos estos dos conceptos en la cabeza flexibilidad y rotación como dije en el chat que es lo que a ver repítanlo por favor para que le entren ahora si estuviésemos en mi clase los niños flotación y regal genial bienvenido bueno todas las personas que estén aquí escuchando bacán me gusta eso ya vamos a hacer un sorteito más ratito el penguin penguin anotación positiva flotación y reactividad ruco muy bien flexibilidad y rotación white mira yo tengo bárbara bárbara diona kli razer changlin chinchu y ahí tienes todos los equipos listos tienen los equipos para pasarte la misma también con esos equipos te pueden pasar decímate mi 7 full 2 no flexibilidad y rotación voy a definirlos voy a definirlos flexibilidad y rotación ya la flexibilidad a que me refiero con la flexibilidad debemos aprender que ningún equipo es el equipo perfecto 100% perfecto para hacer todo el contenido del juego no hay un equipo que yo voy a poder hacer todo todo absolutamente todo no existe no hay así no funciona Genshin Impact eso es lo primero que tenemos que entender que no existe el equipo definitivo no hay no está el mejor equipo del juego en DPS quizás si ya lo vamos a hablar hay algunos que se le acercan como el Nacional el Morgana ya vamos a hablar acerca de esos equipos hay algunos equipos que se están acercando ya quizás a la perfección son mejores porque hacen más daño pero porque yo digo flexibilidad porque no todos los equipos se van a adecuar a lo que ustedes tengan y pues tenemos que ser flexibles y tenemos que aprender a modificar los equipos según nuestras necesidades que es lo que yo tengo con que yo puedo trabajar como yo puedo arreglar todo lo que estoy diciendo para que me funcione a mí porque yo no tengo a tal personaje porque este no lo quiero llevar porque ojo cuidado con eso si yo les digo usen a Kaella en este piso porque les va a servir porque va a ser bueno porque de aquí en adelante es un pejote invaluable y tú dices ah es que no me gusta a Kaella y entonces estamos con una mentalidad mala para enfrentarnos al Spyral Abyss yo siempre digo esto o sea si van a estar con esa mentalidad ah es que no me gusta el Chinchu porque no me gusta no lo quiero llevar al Spyral Abyss entonces no lo intentes no intentes el Spyral Abyss porque te va a costar porque en el Spyral Abyss desde aquí para adelante ya vamos a tener que dejar de lado el método de juego yo juego con lo que me gusta tenemos que empezar a jugar con lo que necesitamos y a medida con que vayas jugando con ciertos personajes te vas a dar cuenta que esos personajes son fuertes son útiles son entretenidos y te van a terminar gustando igual entonces desde el piso 5 en adelante y desde el 9 en adelante sobre todo ya tengo que dejar un poco de lado lo que me gusta y tengo que empezar a jugar con lo que necesito yo necesito a este personaje necesito a Caella Caella es necesaria en varias partes Changling es muy necesaria King Chihuahua si fijan se me han repetido esos tres personajes muchas veces shout out para mi banda que está sonando en este momento está sonando una canción de Travelers que es la banda en la que yo soy actualmente guitarrista si alguien puede tirar el comando Travelers ahí creo que ya lo tiraron eso el Kree ahí siempre atento si ya voy a ir recomendando Wills tranquilos 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 estamos hablando de estas cosas entonces ningún equipo definitivo tengo que empezar a darme cuenta que tengo que jugar con lo que necesito porque hay que saber moldear nuestros equipos porque a veces cambiar solo un personaje puede significar pasar o no pasar el piso con un personaje que hagamos un cambio cortito por ejemplo saco mira estoy llevando a Janfei junto con Razor de que me sirve llevar a Janfei con Razor de nada porque los dos se quedan en el campo pegando no están haciendo DPS entre ellos entonces que pasa si yo saco a Janfei y pongo a Kaella mejor y Kaella se queda pegando con la ultima mientras Razor pega con los básicos quizás puede ser ya hacer ese solo simple cambio me puede servir para pasarme o no pasarme el contenido entonces tenemos que aprender a ser flexibles con nuestros equipos y mucha gente juega y le a ver como lo digo mucha gente le agarra cariño a los equipos y está bien chiquillos está bien que le agarren cariño a sus equipos porque básicamente es un juego ¿cierto? tenemos que pasarla bien tenemos que disfrutarlo ¿sí? o sea si yo tengo quiero ir con este equipo a todas las partes muchas gracias por dejar tu follow no sé si tienes sorteo no no ese sorteo todavía no tranquilo entonces si tú tienes un equipo que es tu equipo favorito que te gusta por los PJ que te encantan y que bla 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 tenemos que aprender a ser flexibles ese equipo ocúpalo para todo lo demás hacer de todo el juego con ese personaje pero para este contenido de aquí en adelante tenemos que ser flexibles tenemos que aprender a desarmar nuestros equipos ¿sí? porque ¿qué ocurre? mucha gente me dice pucha es que yo no quiero dejar de usar a este PJ pero a veces me han preguntado y yo lo he leído hartas veces por ahí en TikTok en Facebook oye ¿a quién saco de mi equipo para poner a este otro? ¿a quién tengo que sacar? y me da pena sacar este porque no lo voy a ocupar más y yo digo no es que no lo vaya a ocupar más es que es rota sé flexible ocúpalo un día otro día ocupa otro un día armate un equipo otro día armate otro equipo miren yo ocupo desde Chiao hasta Bárbara de Bárbara a Chiao con todos esos personajes hago combinaciones menos con Chichi que ya la dejé de usar hace rato ¿sí? hay que ser tan flexible con Bóeula hay que saber tener flexibilidad con nuestros equipos no tengan equipos rígidos no sean cuadrados ¿sí? exactamente para team estético mundo abierto para el mundo abierto lleven con háganse su team monotemático háganse el team Backtree Boys háganse el team Furro háganse el team Loli hágan el team que ustedes quieran pero para el abismo flexibilidad ¿ya? si ven que le está costando mucho un juego usar un contenido del juego flexibilidad y el segundo concepto después de la flexibilidad que yo les dije es el concepto de rotación la rotación hay que practicarla ¿qué es la rotación? por ejemplo voy a ir a un piso X al 11 ya solo por ir a algún piso no están ultra bien buildeados los PJ ya ya tenemos que aprender fatalidad y colación rotación no rotación sí rotación rotación ¿qué es la rotación? ustedes se preguntarán la rotación significa entra a Xingqiu tira la habilidad cambia a Changling tira la habilidad cambia a Zucros tira la habilidad cambia a Bennett pega 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 sacaba la espada de Xingqiu vuelve a Xingqiu activa la habilidad y así eso es ir rotando y está comprobado que en DPS los personajes que están pegando más actualmente son los que rotan rápido personajes como Xiao que están rotando lento en general que se quedan mucho rato pierden daño no son los PJ que están sacando más DPS por lo mismo ¿sí? piscolitas y eso es lo que yo vengo a decir ahora tienen que practicar las rotaciones sus dedos sus manitos uno dos apréndanse en qué botoncito está cada uno de sus personajes ¿sí? ya vamos al piso siete vamos en orden hoy día voy a hacer un repaso de todo el abismo vamos recién en el cinco y estoy hablando acerca de la rotación ¿sí? rotación una cosa es llevar PJ fuertes es llevar PJ adecuados bien buildeados y la otra cosa es no saber rotarlos una cosa es los mejores PJ que yo puedo llevar y otra cosa es cómo juego yo qué tan bueno soy yo jugando tengo dedos para rotar sé rotar realmente mis personajes sé más o menos cuánto rato en el campo puede estar King Chu Bennett ¿cuánto debería estar en el campo cada uno de mis PJs? si voy a volver a este por ejemplo si vuelve a King Chu tiene su habilidad cargada es necesario volver a King Chu cuántas veces tengo que ir haciendo repasos ¿cierto? vamos a ver un ejemplo de rotación se los voy a ir describiendo ¿qué hago yo? me acerco a los enemigos activo ulti tiro E activo ulti tiro E activo ulti E E E y Bennett se queda pegando Bennett se queda haciendo daño piso 11 de la misma actual piso 11 de la misma actual se me acabaron las espadas de King Chu ya la tiene cargada de nuevo vuelvo a la rotación ulti Changling todavía ahí la cargó otra vez ulti E Zucros ya la va a cargar de nuevo ahí la cargó y Benito boom venga para acá usted que se me está pegando un poquito porque muchas cositas en pantalla y así así debiese ser la rotación o sea más o menos tener la recarga de energía para que cuando vuelva ya ya vuelva a hacer la rotación 1 roto ulti 2 roto ulti 3 bueno Zucros en este caso no la tiene pero basta con que Bennett está aquí pegando y haciendo daño y vamos a ir unos vaporizados Changling perfectamente puede llegar entrando atacando con Goa Changchuk va a pegar sus vaporizados y listo pasamos el piso 11 así hay que aprender a hacer eso hay que aprender hay que aprender a rotar y practiquen practiquen una vayanse a un piso jueguenlo 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 aprenden a rotar entrenen entrenen así solamente van a poder pasar los personajes si cuesta la leyenda mentira tengo este mouse desde que empecé a descargarme este PC ya voy a cumplir un año con el mismo mouse si yo juego con el healer en el 1 y con el carry en el 4 voy a decir como 1 2 3 4 ese es el otro problema que podemos tener de que no puedo hacer la rotación tan rápido porque mi hardware mi mi tarjeta de video mi procesador no me permiten jugar tan rápido y es una dificultad en celular cuesta mucho rotar y yo lo entiendo ahí los que juegan en celular están en desventaja porque en general tenemos que aprender a rotar fuerte y rápido ¿cierto? y eso es lo que ocurre partir ya voy a ir con builds de ciertos personajes chinchu si sirve con full noblaza chiquillos si tienen cualquier duda de personajes en discord como estoy en este contenido ahora soy un contenido especial no puedo leer todo lo que ustedes están mandando buena buena Nikon como no puedo leer todos los mensajes se me pasan a veces no les voy a poder responder no les voy a poder contestar pero si ustedes van en el discord en el discord Maur eso yo hago eso mismo mi uno siempre es en general como gracias rookie por tu follow mi healer mi healer es mi dps el banner así que da lo mismo pero el uno siempre es mi healer sub dps utility y así ¿si? ¿cuándo va a pasar el adivinante? podríamos intentarlo algún día podríamos intentarlo Juan Dark 20 muchas gracias por tu follow así que ahí están los dos conceptos importantes que yo les había mencionado a ustedes que era flexibilidad y rotación no todos los PJs de nuestro equipo deben estar todo el rato en el campo como yo lo acabo de hacer no todos los PJs están pensados para quedarte pegando básicos no hay que invertir recursos en los básicos de los PJs que son rotables ¿qué personajes son rotables los que acabo de mostrar? Fitchel también Beidou también practicar las rotaciones y los combos agarrar más velocidad de dedo porque una cosa es claro armar equipos competentes y otra cosa ya es saber mover tus personajes saber rotar los equipos saber básicamente jugar ¿cierto? saber jugar ¿si? en youtube aparte claro en youtube tengo un video de guía en sí también ahí si ustedes van a mi youtube tengo un video de builds de aprender a buildear un montón de consejos siempre de hecho tengo revisiones de cuentas que le he hecho a ciertas personas y ahí también siempre voy hablando de equipos cualquier video de mi stream le va a servir y de mi canal de youtube le va a servir para aprender varias cositas así que si tienen dudas no saben mucho denle y en mi tiktok también hay hartas cosas dale gris vaya nomás para que participe aquí en el en el chat con la gente si muchas gracias turma por tu follow bienvenido bienvenida vamos a ir ahora al piso 5 fíjense que el piso 5 realmente dice son estos buffos que hay que llevar healer básicamente hay que llevar sanadores benito quizás no nos va a ayudar tanto para hacer estos bonos pero igual es un muy buen pj en el piso 5 pyro acá hidro acá electro puede ir en los dos cierto lo mismo quizás acá algún pj nemo y otro otro ejercicio que podemos ir haciendo en el abismo es sala 1 me paso esto me salgo me armo un equipo para la sala 2 da lo mismo el tiempo que le saca la sala 1 porque ya tengo todas las estrellas paso la sala 2 hago la sala 2 da lo mismo el tiempo que le pase a la sala 2 me armo un equipo para la sala 3 paso la sala 3 para el soldado fatui recomiendo daño físico los soldados fatui tienen baja daño físico buena iron mask iron mask iron no iron mask me costó leer tu nombre muchas gracias por tu follow soy tú que me ayudas mucho si muchas gracias al fin sepa que sirve el artefacto eso gracias me dio calor permiso me voy a desabrigar un poquito en todos los lados usted va a encontrar mi contenido que le va a servir en general para jugar mejor eso a eso es lo que yo apunto siempre en mi stream es para que ustedes puedan jugar mejor démosle piso 5 pyro por arriba hidro por abajo electro puede ir en ambos acá abajo también puede ir crío y así llevar nuestros dps más fuerte ya tener nuestros carry en nivel 60 sería lo ideal ya tener nuestro carry en nivel 60 no podemos pretender pasar estos pisos si no tenemos nuestro carry al menos en el nivel más arriba que los enemigos para pasar a estos tipos podemos llevar a nemo sacarosa venti el traveler a nemo y así piso 6 el uso de ultis aumenta el ataque y la defensa entonces PJ que tiran ulti llevemos PJ que tiran ulti llevemos a caella llevemos a chingchu llevemos a changling llevemos a venti cierto uy tanta gente que está llegando muchas gracias real muchas gracias por tu follow bienvenido bienvenido o bienvenido por fin de la calle con el Dani super bien como jugar lo sigo haciendo mal pero sé como jugar eso sé como hacerlo pero no sé que la polera si yo también me apliqué un tiempo en el freestyle puede traer tu tetera para una misión ya entra en la tetera rapidito pero estoy ahí en otro temiz la fama la fama máxima pero usted no conoce la fama eh Pyro por acá arriba aquí si nos estancamos es porque no tenemos bien buildeados changling miren los mismos PJ se me han repetido desde el principio del abismo y se los he dicho chingchu changling caella fichel son personajes fuertes que van a estar en el abismo que les van a servir mucho porque son personajes que no se quedan en el campo se rotan rápido y ustedes pueden hacer harto DPS con esos PJ por afuera de su equipo o sea me refiero a que no están en el campo y quedan pegando como el caella que se me murió el otro día que subió un tiktok que siguió pegando o sea siempre lo digo siempre 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 lo digo no olvides no olvides cuando te haga famoso no yo ya me siento famoso con este grupo que está aquí me me ay perdón no te puedo invitar a mi tetera porque estoy lleno con la lista de amigos no pueden agregarme eso es el único problema Rey muchas gracias por tu follow porque es cantidad de bajeros exactamente no tengo espacio para agregar eso lo siento pero andate a nuestro discord te dejo invitado pregunta si puedes entrar a la tetera de algún otro amigo somos caletas en el discord aparte somos mucha gente váyanse todos al discord los dejo a todos invitados y ahí pues preguntan tenemos una parte que dice dudas genshin y ahí usted puede ya eso es el diskey te está invitando a su tetera vaya nomás ahí nos ayudamos entre todos somos una comunidad piso 6 sala primera pyro por acá arriba changling los mismos pj que les he estado diciendo changling por acá abajo chinchu puede ser que cae ya también por aquí fichel bennett si tenemos carries buenos como jutao un razor de 4 estrellas por ahí también nos va a servir acá lo mismo miren una cantidad alta de enemigos requiere a nemo siempre que veamos estos pisos que tienen un montón de mobs llevemos a nemo ya mis pj deberían estar en nivel 60 60 el carry quizás 55 los sub dps por ahí puede ser por ahí ya ya no nos va a dar tantos problemas ahora si lo llevan en 70 mucho mejor cierto a nemo siempre bienvenido en estos pisos que hay muchos enemigos ya que los juntamos a todos bueno venti es el dios del abismo de los pisos bajos si tienen un venti llévenlo si hay cosas que quiste no diona diona sacaros a mi momento ha llegado exacto oye sucros también vamos a hablar de sacaros piso 7 este piso le complica a harta gente porque tenemos una manga de fatuis tenemos muchos fatuis que son bien pesados pero tenemos aumentado el daño crítico aquí fíjense que ya para el piso 7 estamos buscando daño crítico y probabilidad de crítico aquí para pasar el piso 7 ya deberíamos estar con coronas de probabilidad de crítico buscando y balanceando el daño y la probabilidad de crítico ya deberíamos empezar en el piso 7 a preparar todo esto que es los crits ok me pegué un lapsus de un segundo y fue como Mr. Danny está ahí en vivo frente a tantas personas y bacán gracias les agradezco yo por estar todos aquí escuchándome si 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 yo no me puedo pasar ese piso ahora con lo que yo le voy a decir usted se lo va a poder pasar si tiene que saber qué elemento llevarle en contra cada uno de los fatuís crío aquí fijo en los dos tenemos que llevar pyro puede ser venet changling de nuevo changling la diosa del abismo así le voy a poner el video changling la diosa del abismo changling va acá o acá caella para deleitearte a estos caella es el mejor de 4 estrellas para bajarle el escudo a los electros sus habilidades le bajan así el escudo a los electros que son los más pesados los que pegan más y cuando entremos nos vamos derecho a matar al hidro porque el hidro lo sana el hidro lo sana acá tenemos que llevar sí o sí hidro chinchu bárbara puede servir mona si es que la llegasen a tener el anemo se mata con fuerza bruta y acá un pyro o una fichel también muy 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 bien sí ahora van a poder gracias a ti por esta guía ustedes me motivan a hacer estas cosas pyro se requieren los dos pisos porque están estos críos y aquí se requiere sí o sí crío y acá se requiere sí o sí hidro y así en el siguiente quizá un PJ de espadón o geo de nuevo hidro de nuevo crío acá espadón puede ser bueno estos tipos se matan no tan difícil si le pegamos a harto quizás aquí como ya no hay sanador podemos deletearlo de una fíjense ya no hay healers no tienen sanadores ellos entonces en la saga 2 el target debiese ser el este geo si es que no tenemos espadones o ataques contundentes para bajarlo sí usar el jefe y los dos pisos con razón mataba tan rápido al electro claro porque a ella en este cuando está el electro que a ella es su peor pesadilla la peor pesadilla de los fatu y el electro es caella el anemo se mata con fuerza bruta el geo quiere pegarle rápido y este se mata con hidro y así y acá lo mismo otra vez crío va acá arriba y acá abajo quizás también necesitamos llevar un crío para enfrentarnos a este en el último intento para que no nos mate entonces una rosaria un chongyung ganju si es que la llegasen a tener miren siempre hay pistoleros pyro entonces hidro va fijo acá abajo hidro va fijo acá abajo el problema de bárbara es que cuando están estos críos te van a congelar entonces bárbara igual nos puede costar un poco pero tenemos el daño elemental bufeado así que no nos debiese costar tanto lo que pasa es que tenemos que ir ahí subiendo y tenemos que ir aprendiendo que le lleva en contra cada elemento para poder pasarse el piso 7 hay que usar esto chicos para el piso 7 es esto que a muchos nos cuesta un poquito sacar las matemáticas pero es la única forma que lo vamos a poder lograr realmente es la única forma que lo vamos a poder la música buenarda le gusta la música si te gusta la música te invito a seguir nuestra playlist en spotify esta asignatura es la misma avanzado 2 aquí ya vamos claro en la misma 2 después vamos a la misma 3 albedo que rol puede tomar como por ejemplo puede ser albedo es sub DPS si usted no sabe de los roles vayas a mi youtube tengo un video completo hablando de roles en este mismo estilo a lo Mr. Danny hablamos de roles de personajes hablamos de composiciones de equipos hablamos de como buildear personajes y ahora estamos hablando de abismo son las clases de Mr. Danny y yo voy así como siempre así como así ya para que me sirve Mona Mona sirve para amplificar ultis es difícil usar Mona yo recomiendo un video de Letros que tiene acerca de Mona que están lo dejé hoy día en el discord super bueno me salió Mona ayer recién así que la voy a testear más adelante realmente pero ulti es buena a Nemo a Nemo le sirve como dice el pino aquí a Nemo sirve para bajar los escudos elementales si a Nemo sirve Caleta para bajar los escudos elementales mucho 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 porque se puede imbuir con un elemento de contrario y les va a ayudar Caleta a bajar los escudos elementales de hecho a Nemo se está llevando para bajarle los escudos elementales a los heraldos y los bardos del abismo que son los que nos están complicando en los pisos más superiores si así con el 7 vamos con el 8 cuando la vida es inferior al este es el piso que está pensado para Chao y para Jutao aquí podemos llevar escudos pero lo que pasa es que no es tan seguro ir jugando con poca vida entonces el 8 básicamente se pasa con fuerza bruta electro acá hidro reacciones por el guardián de la ruina reacciones por el guardián de la ruina un poco de Anemo también podemos llevar acá y acá claramente hay que saber matar rápido a los regisbits a este que ching les puede servir harto yo con que ching pasé hasta el piso 8 me carrió harto y me carrió super bien si me carrió super super bien este es el mejor regalo de cumpleaños una guía para el abismo yes piso 8 es difícil el piso 8 es complicado mucha gente se ataca aquí también pero aquí ya necesitamos tener nuestros PJs en 80 80 70 70 70 y ahí vamos a pasar al siguiente 80 el carry 70 el resto 80 el carry 70 el resto entender que los magos y estos tipos pueden ser muy complicados si no sabemos jugarles salir del área de daño del crío este tipo pega mucho también es muy fuerte quizás llevar un escudo aquí si tienen un chonglí si tienen una beidou que les entrego escudo bien me relaja mucho tu voz gracias 90 60 90 no temblado pero como aún no te lo he dicho feliz día gracias gracias si hoy día el día del papá y ustedes aparte de mi hija de sangre la Emma aquí tengo todos mis hijitos que están aquí tatu curioso con kazuha viene bennet bennet y rosario opino que es un buen banner que todos deberían tirar por al menos para tener bennet y sacarle constelaciones a bennet y viene razor también si no me equivoco ¿no? feliz día vale blado muchas 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 gracias gracias thank you thank you ya volvamos tu bulapsos tu bulapsos te haré por kazuha no sé todavía no me decido no me no me recalienta kazuha tengo unas sucros bien buildead tengo un 21 que ya los van a ver en el piso 9 abracito a usted también abracito de todo corazón te haré por qué no me interesa kazuha cada uno es libre de tirar por lo que ustedes quieran sí es del Need for Speed esta canción porque descubrí que es sin copyright en este Steam se escucha metal progresivo electrónica cyberpunk como trans dark esa es la onda de esa música que escuchamos sagrasa se encuentra no me hace falta kazuha tienes a Benti al menos tener un anemo bueno por cada equipo te va a servir sobre todo en el abismo que está acá piso 8 entonces ya sabemos tener PJ aquí ya estamos pidiendo que tengamos los PJ más o menos buldeados si tienen a Chao y a Jutado con el piso 8 se lo hacen súper fácil porque piso 8 es para personajes que juegan con vida baja pero con lo mismo que se pasa en el 7 se puede pasar en el 8 no tan difícil intentar ya hacer lo mejor lo mejor lo mejor posible van a sacar algo para Bennett como algo para Bennett el tío de nadie tan macita y su música tan metalera yo escucho puro metal la verdad mi banda es metal no yo escucho no la verdad no escucho puro metal pero es una de mi estilo favorito vamos a hablar de música la próxima semana si les tinca vamos a hacer un podcast musical como no creo que hablamos de anime hablamos de música estamos haciendo un break una pausa 5 minutos no un minuto de pausa los que están viendo este video en youtube únanse a la pausa de nosotros fumemos aguita respiramos un poquito yo voy a pasar 7 con Amber en el segundo equipo oye Amber tampoco la miran a huevo se me acabó el agüita voy a buscar agüita y volvemos podría cortar ya hasta aquí la primera parte de este video tutorial del Spiral Aviz hasta el piso 8 al menos espero que les sirva espero que les haya servido todas las cosas que les hemos dicho espero que aprendan un poquito mejor que pj son buenos a modo de resumen changlin caella chinchu gracias por ver este video esperen la parte 2 síganme en todas las redes sociales de MrDanny MrDanny Games en TikTok en Twitch los invito a nuestra comunidad de Discord y sigan los streams los días miércoles viernes sábado y domingo en Twitch gracias ya hasta aquí gracias por ver el video